Hola amigos, empezamos la etapa con energía saliendo de baiñas por la carretera AC441, envueltos por la bruma de la mañana que nos tiene un tanto despistados con ciertos elementos del entorno. Algunos efectos ópticos son alucinantes, ¿verdad? Abandonamos la urbe por su flanco oriental, tomando una pista local que dirige hacia Escabazas, aunque luego las señales no se demoran demasiado en desviarnos para incorporarnos a un camino de tierra. Estamos en el altiplano del río Sayas, conformado por una serie de presiones por la que fluye una extensa cuenca hidrográfica. Los relieves que ahora afrontamos son los correspondientes a los cerros Pedra Muña y Pedra Curva, cuyas vertientes orientales miran al Valle del Rego de Quintaneso. Son las primeras subidas con varias pendientes que nos hacen resoplar. Sin embargo, por fortuna, no son muy prolongadas. El carril de paso cómodo nos hará disfrutar por un solitario recorrido jalonado mayoritariamente por eucaliptos, donde habrá que estar atentos cuando encontréis esta torre de alta tensión en la que no debéis seguir de frente. Por su parte, el día enrarecido por el semblante plomizo de la atmósfera le otorga un aire más místico al hito monumental que visitaremos a continuación, el Dolmen Arca da Piosa. Situado sobre una pequeña loma, este elemento funerario de la cultura megalítica fue objeto de versos del poema Queixumes dos pinos, el mismo del que se sacaron algunos textos para el himno de Galicia. Su autor, Eduardo Bondal, sitúa este lugar como la tumba del antiguo guerrero celta Brandomil, que murió defendiendo su tierra de las invasiones romanas. El dolmen fue construido hace 5.000 años y está orientado del este, hacia la salida del sol. Dos grandes piedras horizontales techan el recinto creado por las verticales de la cámara poligonal, por un lado, y de un corredor corto, por el otro. Por muy pocos metros, Arca da Piosa no pertenece al concello de Vimianzo, sino al de Zas, por donde continúa nuestro camino. No obstante, mires del municipio que mires, la estampa del dolmen, aunque solitaria, es poderosa, impertérrita al paso de los milenios. La ruta progresa todavía en ascenso por las vertientes septentrionales del Alto de la Torre. Las desahogadas pistas continuarán después avanzando entre las crestas que flanquean los valles de los regos de Asabellas primero y el de Achuría en segundo lugar. El nombre de este último lo lleva esta población que se deja ver tras recorrer varios kilómetros faltos de terreno urbanizado. Desde luego aquí, el ganado no puede quejarse de falta de pastos. Seguiremos descendiendo el valle del Rego de Achuría por las vertientes orientales del monte Pedracubela, hasta alcanzar las inmediaciones de Afonte Espiño. Entramos en el lugar subiendo por sus calles, pisando su arteria principal hacia el norte, para luego ir al este y dirigirnos a un entorno de culto. Se trata de Asanta, un paraje a la sombra de un robeledal donde se alza la capilla de Santa Margarida de Zas. El edificio fue construido a mediados del siglo XVIII en estilo barroco, aunque es muy probable que existiera otro anterior, pues se tiene constancia de que en el año 1670 ya se celebra aquí una romería. Fiestas que han perdurado de generación en generación y que se celebran cada 26 de julio. Sobre la entrada principal se coloca un gran escudo de armas perteneciente a los reinajes de los Moscoso, Figueroa y Dos Pazos, quizá los sufragadores de la obra. Estos mismos símbolos los podremos ver en una versión simplificada en el ábside rectangular de ese templo hecho a base de sillares de granito. Detrás de la capilla, a unos pocos pasos, encontramos la Fonte de Asanta, donde todavía se dejan ver las evidencias de la pasada romería celebrada hace escasos días. Pañuelos, telas y hasta mascarillas se humedecen en esta fuente, dicen, de aguas milagrosas, con el que los devotos piden para aliviar males como los que afectan a la piel, por ejemplo. Decir que para conocer esta fuente y su capilla hay que realizar un pequeño desvío, pero merece la pena si queréis conocer algo más del patrimonio de la zona. Por tanto, no tardaremos mucho en reincorporarnos al camino y realizar los últimos tramos por la tierra de Soneira, comarca formada por los consellos de Camariñas, Pimianzo y Zas. Como en numerosos territorios callegos, la falta de oportunidades laborales obligó a antaño a emigrar a muchos paisanos. Pero hoy día, el turismo está aportando su granito de arena en la economía, junto con las industrias madereras, pesqueras y ganaderas ya existentes. Una vez que llegamos a los dominios del monte Seiso de Avila, iniciaremos nuestro tránsito por la comarca del altipanice del río Sayas, pasando ya del consello de Zas al de Santa Comba. El patrón del paisaje es una sucesión de parcelas de pastos y maizales que se alternan entre pequeñas masas de eucaliptos. Lo bueno es que la mayor parte se recorre por caminos agrícolas y trochas, alguna de ellas algo traviesas. Este camino, si lo tienen que dar un repasado. La subida por el monte Seiso de Avila se prolonga hasta los perfiles meridionales del monte de Alagoa, justo donde nos incorporamos a una tranquila carretera vecinal para dirigirnos a Vilar de Celticos, la siguiente población que sale a nuestro encuentro tras 6 kilómetros de Campiña. El nombre del lugar no es casualidad, ya que el topónimo hace referencia al origen celta de los habitantes del altipanice del Sayas. Un estudio sobre variables genéticas entre este pueblo y otros del centro Europa, Gran Betraña e Irlanda, demuestra una equivalencia de consanguinidad que se remonta a la friolera de 6.000 años. El legado suevo y los yacimientos arqueológicos de esta comarca aportan el resto de testimonios de los orígenes celtas. Tras darle un vistazo a la ermita de la Virgen de la Merced y a un antiguo alabadero reconvertido en acuario, hacemos un alto en el VAR Acerca, donde reponemos fuerzas muy bien atendidos. Por cierto, aquí también podremos sellar la credencial del peregrino. Reanudamos la marcha saliendo de la población dirección noreste, para incorporarnos a la tranquila carretera DP 7701. Junto a nosotros acopla un paisano que nos acompaña al pueblo vecino, Mayón. Este itinerario coincide con la vía romana 20, también llamada Perloca Marítima, y que aparece recogida en el itinerario de Antonino, un documento de la antigua Roma en la que aparecen recopiladas gran parte de las rutas de este imperio. La que nosotros estamos pisando unía las ciudades de Braga y Astorga, con un trayecto que bordeaba el litoral atlántico gallego. Una vez llegamos a Mayón, decimos adiós al paisano y nos adentramos en las calles de la urbe para alcanzar el río García. El riego de Cicere que hemos visto antes es afluente de este curso de agua. Dos hitos etnográficos dan fe del pasado aprovechamiento de este río. Por un lado, intuimos que esta canalización de agua movería los mecanismos de lo que aparenta ser un viejo molino. Y por otro lado, este lavadero, del que no pensamos que continúe cumpliendo sus funciones. Además, el río García esconde otros tesores que encontraremos si los remontamos unos cientos de metros hacia el norte. En su orilla oriental, ya en el lugar de Rubín, se alza la capilla de Nuestra Señora de la Sadú. Lo primero que recibe en nuestros ojos del templo es el ábside de mayor altura de la nave y el flanco meridional con una entrada porticada que se utiliza en ocasiones para celebrar ecuaristías al aire libre. Esta capilla gótica, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, está hecha a base de piedra de mampostería, a excepción de la fachada principal, que está levantada con buenos sillares. Sobre la entrada destaca, por un lado, la imagen de la patrona ocupando la hornacina, y por el otro, una pequeña espadaña desplazada a un lateral. Si queréis ver el interior, tendréis que acudir a la vecina de la casa contigua para que os abra. Nos da un poco apuro molestarla, pero la mujer accede amablemente a darnos paso a esta nave con bóveda de cañón reforzada de cinco arcos fajones apuntados. Por su parte, la capilla mayor luce una singular bóveda a modo de cubierta, que se ayuda de trompas para crear el cuerpo semiesférico octogonal. Sin embargo, gran parte de la fama de este templo se la atribuyen a sus imágenes, donde sobresale en un primer momento la talla de San Miguel sometiendo al demonio bajo sus pies. A la obra se la conoce con el nombre de Odemo de Rubín. La bestia infernal se retuerce aprisionada, mientras mira con terror a la figura del arcángel que amenaza con su espada con asestarle el golpe de gracia. La figura del demonio se tomó para ocupar la cara de una de las monedas promocionales de la vía céltica. Entre el resto de imágenes de interés destacamos la de Nuestra Señora de Pascua y la de Nuestra Señora de la Salud, ambas muy veneradas en la zona. Sin embargo, es gracias a la última escultura por la que se celebra una romería cada 8 de septiembre. Y también se la debe a la fuente, que se encuentra frente al templo, en la otra arilla del río García. A la Fuente Santa de Rubín se le atribuyen propiedades curativas. Y en la tradición romera, sus aguas bañan las ropas y pieles de niños aquejados de algún mal. Indumentarias y pañuelos se dejan allí, bajo la atenta mirada de San Miguel, para que el agua y de la enfermedad. Finalmente, junto a la fuente, hay un cruceiro que añade todavía más si cabe un extra de espiritualidad a este bonito entorno. Deshacemos los pasos para regresar a Mayón y tomamos posteriormente una senda que conecta con la carretera DP7702. Transitamos por Suarcén al tiempo que flanqueamos una fábrica de montajes metálicos, justo el momento en el que miramos a oriente para divisar los tejados de Santa Comba, el destino de hoy. A continuación, las señales nos sacan de esta pista principal en el lugar de Asantes para dirigirnos hacia el de Aponte de Adaiso, por donde corre uno de los ríos más singulares de Galicia, el Sayas. Estas aguas que por aquí corren a un paso sosegado van a tener un final completamente diferente en su salida hacia el mar, pues lo harán por medio de un precioso e impresionante salto de agua que bien merece la visita, la fervenza de Ézaro. El Sayas es el único río europeo que termina en cascada. Dejamos atrás este curso de agua y nos incorporamos a la carretera AC404, pista por la que atravesaremos localidades tales como Aponte de Arriba y Ocon Barro, y de la que no nos separaremos ya hasta nuestra llegada a Santa Comba. La urbe nos recibe con un mural que saca pecho con uno de sus personajes más ilustres, el doctor Ángel Carracedo, gran referencia mundial en materia de genética forense. Después pasamos junto a la casa de Oconcello de Santa Comba, donde nos hubiera gustado sellar, pero las horas de llegada no nos lo permiten. Donde sí entramos es en la iglesia de San Pedro, que aunque es de obra moderna, de 1960, sí nos recomiendan la visita para admirar las pinturas relacionadas con la vida de este apóstol y otra con el bautismo de Jesús. El templo cuenta con otros elementos artísticos de interés que visionamos con rapidez, ya que el tiempo apremia. Manuel Amigo, presidente de la Asociación Costavales, nos espera para llevarnos a conocer la Casa do Pozo, un edificio del siglo XIX cuyos fundadores fueron las familias Bermúdez de Leis y Cancela Turnés. En el año 2004, la propiedad fue donada al Ayuntamiento de Santa Comba, que hizo buen uso de ella, convirtiéndola en el actual Museo Terra Dosayas. Aquí hay varias salas que nos transportan a épocas de antaño, una de ellas conservando espacios inalterados del viejo caserío junto con sus menajes. En otra habitación, podemos ver descubrimientos arqueológicos de la zona de gran relevancia, como los relacionados con los romanos y la época medieval, entre otros. Por su parte, también hay un salón destinado a eventos y actos oficiales. Finalmente, en la segunda planta, podremos conocer buena parte del desarrollo de Santa Comba y su historia a lo largo de los años por medio de una exposición de fotos acompañada de textos informativos. La migración, la minería, la vida social, la arquitectura popular y antigua iglesia, el deporte, la música y numerosos enseres y documentos reflejan aquí buena parte del legado de Santa Comba. Sin duda, un consello que podremos seguir descubriendo gracias a este camino de la vía céltica. Hasta la próxima.